El abogado Maynor Curtis explica que continúan avanzando los procesos judiciales en contra de opositores detenidos. En los casos que él representa, se aproxima la etapa de intercambio de información y pruebas. Lo que sigue es que nosotros presentemos, las defensas presentemos los intercambios de información y pruebas, en los cuales les vamos a decir de qué medio nos vamos a valer para reputar la prueba de la Fiscalía y que sea asignado a los jueces de juicio y se programen la audiencia. Yo estoy pensando de que como los intercambios se terminan, por ejemplo, entre el 21 y digamos el 28, entonces las audiencias tienen que ser programadas, digamos, entre fines de octubre y más o menos a mediados de enero. Porque como se decretaron tramitación compleja para todos los procesos que yo tengo conocimiento en los que están metidos las últimas 35 personas que fueron arrestadas, entonces los plazos se duplicaron. Y en vez de tener un veredicto o sentencia con reo detenido, en tres meses se hacen seis meses. Entonces los judiciales legalmente tienen hasta más o menos como la mitad de enero para poder iniciar el juicio que termine a fines de febrero. En tanto esta semana, las autoridades policiales han permitido las visitas a los reos. Familiares aseguran que han mejorado las condiciones carcelarias, no obstante, insisten en la liberación. En el caso del campesino Medardo Mairena, se supo que ha perdido al menos 35 libras de peso. Según sus familiares, se mostró agradecido por las oraciones del pueblo de Nicaragua. Dios es grande y hará su obra, reza el mensaje publicado en su cuenta de Twitter, administrada por sus parientes. Marcos Medina, Noticias 12.